Algo me dice que han llenado ese vacío que había en ti Que ya no te hago falta yo porque otro ocupa mi lugar Siento que solo era apenas un capricho que todo ese gran cariño que me dabas lo fingías Está matándome la duda y no me da tranquilidad Sufro el pensar que esto que siento es solo fruto de mi imaginación Que son estos malditos celos que me invaden y me hacen dudar de ti Yo sé que aún guardas en tu pecho ese amor que un día sintió tu corazón Y retornando tus caricias como ayer hagas ver mi equivocación Fue por mi culpa, ya lo sé, que hoy vengo a pedirte perdón Quiero que sepas que mi amor por ti es sincero Por un detalle veo el precio de mi error Está bien, lo aceptaré Fue mi culpa, fue mi error No estoy dispuesta a aceptar Que se acabe nuestro amor Ven a mis brazos, vidita mía Y entre los dos Yo te prometo que en adelante Seré tu amante, seré tu amor Ven a mis brazos, vidita mía Y entre los dos Yo te prometo que en adelante Seré tu amante, seré tu amor